La alegría de vivir en paz. Todos juntos en reconciliación y unidad. En fe, familia y comunidad. Con el buen gobierno de Daniel. Más proyectos para las familias. Más caminos, puentes, carreteras. Más cobertura y calidad en salud y educación. Más compromiso y sensibilidad. Más espíritu formidable de raza nicaragüense. Que sabe de luchas y de honor. La alegría de vivir en paz. Tranquilos, seguros, en trabajo y esperanza. En confianza y de la mano de Dios. Vamos adelante. Renovando nuestros votos en fuerza de victorias. Con Daniel. Con el frente. Con el pueblo presidente. Con el frente. ¡Gracias!